En 2020, el 80% de los fallecidos en ciudad eran usuarios vulnerables, de ahí que la DGT acabe de lanzar una nueva señal para proteger a estos individuos. Y es que el año pasado murieron en este tipo de vías 153 peatones, 134 motoristas, 21 usuarios de bici y 7 usuarios de vehículos de movilidad personal. Un elevado porcentaje de víctimas que se produjeron en siniestros producidos con vehículos comerciales y pesados. La Dirección General de Tráfico ha publicado una instrucción en la que se define y se da a conocer la nueva señal de advertencia de peligro de ángulos muertos en vehículos de transporte de pasajeros y mercancías. Su objetivo es advertir a los usuarios vulnerables del riesgo que supone situarse en alguna de esas zonas no visibles. Esta señal es una primera medida enmarcada en un conjunto de acciones que se están adoptando en la Unión Europea para la disminución del riesgo de accidente mediante la mejora de la visibilidad del conductor en furgonetas de reparto, autobuses y camiones. El objetivo final es conseguir una visión directa de estos conductores. Pero hasta que los sistemas avanzados de ayuda a la conducción estén incorporados en todos los vehículos, la opción de señalización en el propio vehículo, alertando de la existencia de ángulos muertos, puede ser de utilidad para prevenir el accidente. La señal cuya colocación es de carácter voluntario afecta a los vehículos de transporte de viajeros de más de nueve plazas, incluido el conductor, a los vehículos de transporte de mercancías de las categorías N1, N2 y N3 y a los vehículos de transporte de residuos en el ámbito urbano. Las señales deberán cumplir con el diseño y requisitos técnicos definidos en la instrucción para asegurar la máxima durabilidad y visibilidad. Su comercialización deberá realizarse a través de los establecimientos autorizados y que estén registrados como manipuladores de placas de matrícula. Se colocarán de manera que sean visibles en todas las circunstancias y de forma que no puedan obstruir la visibilidad de las placas e inscripciones reglamentarias del vehículo, la visibilidad de las diversas luces y dispositivos de señalización y el campo de visión del conductor. ¡Suscríbete al canal!